muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores me encuentro bien feliz verdad porque ando aquí en que exaltenango ando así bien entrapajadita por el frío verdad porque si hay algo de frío pero aquí andamos felices buscando casos nuevos que aprovechando de que vine con unas personas al oftalmólogo entonces de una vez aproveché para visitar un caso nuevo verdad mis amores bellos entonces yo les agradezco mucho porque ustedes siempre me ponen mucha atención y siempre han ayudado a mi gente de aquí de guatemala verdad mis niños lindos entonces ahora quiero que me acompañen mis amores bellos a ver este caso nuevo de una señorita y vamos a irla a conocer si mis amores lindos bueno acompáñenme pues buenas buenas tardes buenas tardes pasen adelante pasen adelante muchas gracias a ustedes por enseñando el día pasen adelante pues por la gracia de dios con problemas de salud pero con muchas bendiciones de dios pues porque nos dan oportunidades cada vez que abrimos las cosas depende de nosotros aprovecharlas aunque sea siempre caminar caminando de repente de nosotros poder hacer las cosas así es y así me gusta que sea una señorita así bien con mucho ánimo pues verdad porque se ve que usted es bien bien linda bien de mucha energía verdad sí mamita preciosa en primer lugar me voy a presentar con ustedes nosotros somos de un canal en youtube que se llama está en guiros chispudos y está también mamá jeno porque mamá jeno se dedica a los casos de personas enfermas de niños enfermitos también verdad en cualquier caso así que tengan quebrantos de salud y guiros chispudos se ellos se dedican a entregar víveres o ayudas que les vengan de distintas partes del mundo verdad entonces mis amores de ellos ellos somos nosotros todos los que nos dedicamos a apoyar a la gente muy necesitada muchas gracias muchas gracias que dios me los bendiga pues me siento muy agradecida con el señor y con ustedes muchas gracias porque han venido a mi casita en el caso de mi hija fue un caso bastante yo me llamo marta ramírez para servirle soy la mamá de maria sonia ella es maria sonia maria sonia maria sonia vasque ramírez maria sonia vasque ramírez mis amores bellos y para mí es mucho gusto venirlos a visitar muchas gracias cuando a uno le dicen que hay un caso nuevo yo tomo a esa persona como un ángel terrenal verdad porque así es porque esa persona que les dice a uno es porque ellos piden ayuda para la persona que lo necesita verdad y usted es mi madre bella ¿cuánto tiempo tiene de estar así? con mi madre querida voy a contarles mi historia ajá acérquese ya por favor perdón les voy a contar mi historia a todos ajá yo empecé con mi problema ajá mi problema fue algo confuso porque mi padecimiento era un dolor muy fuerte en mi ten en el centro que me va a estar en mi teno derecho ahí fue donde se me centralizó el dolor ajá yo sufría mucho me dolía un montón yo iba con doctores yo trabajaba con una doctora y ella pues tampoco me pudo diagnosticar el padecimiento que era larga pues se desarrolló en esto ajá yo ten ahí me dolía y me dolía yo tomaba medicamentos me iba al hospital general de aquí de Quetzaltenango y yo no tenía cáncer de cero y nada 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 solo me inyectaba para el dolor y me volvía a regresar a la casa transcurrió el tiempo y ya el dolor ya no lo sentía en el pecho sino que en el externo yo sentía algo que me quemaba adentro y yo fui a la escándula de Quetzaltenango y ahí pues me hicieron todos los exámenes y me dijeron que no tenía cáncer de cero y me dijeron que no tenía cáncer de cero y me dijeron que no tenía cáncer de cero y yo me sentía aliviado porque no tenía cáncer de cero y no tenía cáncer de cero en el cáncer de cero Y nada, porque ella me dijo que yo tenía mastitis. Bueno, bueno, de plano dije, tal vez es cierto lo que tenga es mastitis, pero el medicamento que ella me presentó nunca me hizo efecto. Luego me fui al centro de salud, volví a regresar al centro de salud porque no se me quitaba. Y ahí el doctor me dijo que yo tenía una costocondríquia. Era diferente de diagnóstico. Era otro diagnóstico. Y me dejó más medicamento y nada. Pero yo en ese tiempo ya sentía debilidades en los pies. Y el doctor me dijo que era por lo mismo y nada. Pero la debilidad ya se me puso más fuerte porque yo ya no coordinaba mis piernas. Y volví a regresar al hospital y nada. Nunca me dijeron que mi padecimiento estaba aquí atrás. Y yo a mí nunca me dolió la espalda, sino que me dolía aquí enfrente. Y nada, y nada. Y ya empezaron las náuseas. Aquí yo ya no podía comer porque lo que yo comía ya lo vomitaba. Y yo volví a regresar al hospital y nada. Y nada visitaba doctores y ningún doctor pues me diagnosticó algo malo, sino que me decía costocondríquia, mastitis, macitis, rebrunjo y nada. Ya mis pies pues yo ya no los sentía. Fuimos con otra doctora y ella me dijo de que era un neurólogo el que me podía ver porque si ya se miraba de los pies ya era un neurólogo. Pero en ese entonces pues todos de aquí en la casa dejamos de trabajar. Porque empezó la cosa de la pandemia, de la cuarentena y todo eso. Ya no, ya nadie, ya no, mis papás pues son personas ya de la tercera edad que ya en su momento pues ya no, más ellos que se tenían que cuidar porque en ese entonces eran ellos los más propensos y yo ya no podía generar ingresos, ni mis hermanas, nada. Y a un neurólogo pues aquí la consulta es demasiado cara. Entonces yo así como que todavía la alargaba porque yo sabía que no teníamos lo suficiente para pagar a un doctor. Entonces me empecé a investigar y encontré que un neurólogo cobraba 700, 600. Encontré uno de 250, pero que él solo venía de la capital a atender, pero que todavía no tenía para ver cuándo atender. Entonces mi mamá preocupada por mi caso porque yo ya no podía caminar bien. Entonces ella decía, vamos a buscar otro. Y ella decía, no mami, vamos a esperar porque yo sabía que nuestros ingresos pues no estaban tan graves como para ir a atenderme luego. Y aparte teníamos así como la comida, la luz. Yo soy madre soltera de una nena de 16 años. Ella pues está enfermita de asma. Entonces en ese entonces también ella como que se me puso un poquito malita. Entonces yo preferí a ella. Porque nunca, la verdad, nunca pensé que yo era, estaba tan grave como para ir a atenderme luego. Y ya. Es que usted prefirió mil veces atender a su nena. Exactamente. Y entonces ya cuando yo ya no podía caminar normal y ya me caía mucho porque ya mis pies parecían que yo quería caminar aquí y mis pies iban para allá. Exactamente. Ya una hermana pues vio como donde conseguir para la consulta del neurólogo y nos fuimos con él. Y ya estando allá yo nunca esperaba la noticia de esas cosas. Yo pensé que eso lo me iba a decir, ah, le falta vitamina de los pies o algo así. Y llegamos con el neurólogo, tocó consulta, ¿verdad? Y el doctor me empecé a examinar, ya me fue lejos y me tocó aquí en la espalda. O sea, yo sentía una bolita, pero nunca pensé que era algo extraño porque lo que yo pensaba era aquí. Cuando él me dijo, ay, yo ya no sé lo que tienen, yo solo necesito ponerle apellido. Para hoy en la tarde necesito dos personas.